Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 263.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. Deben restituirse plenamente las libertades públicas, las libertades de reunión y movilización y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas, sin Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir con su voto, como en un gran plebiscito entre dos opciones, sí o no, dictadura o democracia, y pueda votar entre el FSLN y Ortega o una alianza opositora, no con la oposición dividida, si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático para desmantelar la dictadura. Esta noche les presentaremos una entrevista con el líder campesino Medardo Mairena sobre las conversaciones que ha desarrollado con Kitty Monterrey, la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, y cuál es su propuesta para lograr la unidad de la oposición, que hoy está dividida en dos bloques opositores, la coalición nacional a la que pertenece el movimiento campesino y la alianza ciudadana en la que está integrada CxL. Hablaremos sobre las 19 semanas consecutivas de alza en los combustibles, que acumulan un incremento en los precios superior al 30%, y analizaremos sus impactos en los precios del consumo y de los servicios, con Juan Carlos López, director del Centro Jurídico de Ayuda a los consumidores. Les presentaremos un reportaje de Radio La Costeñísima sobre la carretera Nueva Guinea Bluefields y el impacto que ha tenido en las comunidades aledañas y en los servicios. Les presentaremos otro reportaje de Mosaico TV sobre Fray Odorico de Andrea, quien hizo su vida pastoral en San Rafael del Norte y hoy la Iglesia Católica está promoviendo su beatificación. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Después de un año de cierre debido a la pandemia de la COVID-19, Costa Rica reabrirá sus fronteras terrestres este lunes 5 de abril. Las autoridades costarricenses cerraron sus fronteras el 19 de marzo de 2020 para contener el avance de la COVID-19. En agosto pasado abrieron sus fronteras aéreas y marítimas, pero mantenían los puntos terrestres clausurados. Sin embargo, la directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, aclaró a Confidencial que el servicio de solicitud de visas de turismo continuará cerrado en los consulados. Esto significa que los únicos nicaragüenses que podrán ingresar por tierra a Costa Rica son aquellos que tengan visas de reunificación familiar, visas de trabajo o bien los nicaragüenses que cuentan con visa estadounidense. La decisión del cierre de las fronteras en marzo de 2020 afectó principalmente los flujos migratorios entre Nicaragua y Costa Rica. Antes de la pandemia, en el puesto de Peñas Blancas transitaban 3.000 personas diariamente. Ahora, el flujo migratorio es de unas 700 personas por día. Además de los requisitos migratorios regulares, los viajeros tendrán que cumplir con algunos nuevos, como el pase de salud en línea que debe completarse 48 horas previas al viaje. Costa Rica no solicita prueba de COVID-19, pero sí requiere un seguro médico que incluya costos de alojamiento y gastos médicos generados en caso de enfermarse de coronavirus. El analista estadounidense en temas de gobernabilidad Ryan Berg recomendó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos sancionar al Ejército de Nicaragua y considerar la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Berg es analista del American Enterprise Institute y dijo al Comité que su recomendación al gobierno de los Estados Unidos sería considerar sanciones contra el Ejército de Nicaragua, que ha participado en violaciones de derechos humanos junto a la policía. El experto agregó que Estados Unidos debería considerar sus tratados de libre comercio con países considerados no libres, ya que estos acuerdos podrían contribuir con las violaciones de los derechos humanos. En el evento ante el Comité del Senado también participaron la directora regional para América Latina del Instituto Nacional Demócrata Débora Ulmer y el secretario general de la OEA Luis Almagro, quienes expresaron sus preocupaciones por la situación de derechos humanos en Nicaragua y la influencia de Rusia y Cuba en el país. El preso político Sergio Beteta fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión, acusado de supuesta posesión de armas y tráfico de estupefacientes. Beteta fue detenido el pasado 21 de diciembre cuando protestó portando la bandera de Nicaragua y quemándola del Frente Sandinista, frente a la Universidad Centroamericana. El preso político fue declarado culpable el pasado 3 de marzo, pese a que su abogado, Julio Montenegro, mostró un video difundido por redes sociales tomado el día de su captura. El video demostró que los policías mintieron durante el juicio al negar que Beteta portaba la bandera nacional a la hora de su detención. El candidato presidencial de la coalición nacional participará en la casilla del Partido Restauración Democrática. Sin embargo, esta plataforma opositora todavía no define el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Integrantes de la coalición nacional aseguraron a Confidencial que la elección de la casilla del PRD es un acuerdo interno, aceptado por los precandidatos a la presidencia. Hasta ahora, los aspirantes presidenciales de la coalición nacional son Luis Flei por la Fuerza Democrática Nicaragüense, Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Miguel Mora por el PRD y Jorge Enrique del Partido Indígena Regional Yatama. La integrante de la coalición nacional, Alexa Hernández, explicó que así como la Alianza Cívica eligió al Partido Ciudadanos por la Libertad para su Casilla, la coalición eligió al PRD. Sin embargo, dijo que no se descartan que en un futuro se cree una alianza electoral entre estos bloques opositores. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó dos préstamos al gobierno de Nicaragua por un total de 154.7 millones de dólares. El primer préstamo por 114.6 millones de dólares será para construir seis hospitales modulares en cinco ciudades del país, además de una consulta externa oncológica en el Hospital Berta Calderón de Managua y un laboratorio de biología molecular en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, según el proyecto. El segundo préstamo por 40.1 millones de dólares serviría para ampliar la cobertura eléctrica de Bluefields y las zonas aledañas, así como para la modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga. El BESIE se ha convertido en la principal fuente de financiamiento del gobierno de Nicaragua después de tres años de dificultades para conseguir préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por las acusaciones de violaciones de los derechos humanos tras la matanza y represión contra la rebelión de abril de 2018. Durante una cadena nacional obligatoria, Daniel Ortega aseguró este 23 de marzo que habrá vacuna contra la COVID-19 para todos, aunque su gobierno sigue sin revelar un plan de inmunización y el MinSA más de 8.800 muertes por la pandemia. La vacuna viene para todos, pero como hemos dicho, primero para los casos más graves. Las personas que tienen cáncer, las personas que padecen de problemas renales y tienen que hacer tres diales, hemodiales a la semana. Duro eso. Los que tienen padecimientos serios del corazón. Entonces, son las personas que hay que proteger en primer lugar. Son miles. Y no importa que sea pobre o que sea rico. A todos se les va a aplicar la vacuna. Ya se está haciendo y se continuará haciendo. Y quiero agradecer a los países que han estado aportando vacunas a Nicaragua. El primer envío lo mandaron de la Federación Rusa. Ortega no explicó cómo su régimen pretende vacunar a todos y cómo se completarán las dosis de las vacunas. Tampoco dijo de dónde vendrán y cómo piensa pagarlas. Ortega tampoco dijo cuándo y cómo serán vacunados los trabajadores de la salud de los hospitales y centros de salud públicos y privados. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista con Medardo Mairena, líder del movimiento campesino que forma parte de la coalición nacional. Le preguntamos cuál es su estrategia para promover la unidad de la oposición. Y esto fue lo que respondió. Medardo, ¿cuál es la situación del asedio policial para los activistas del movimiento campesino y para los líderes opositores en este momento? Es lamentable, ¿verdad? Como el régimen hasta esta altura no se le pasa nada en la conciencia, ¿verdad? Que al parecer no tiene. Como se ha ensañado con la represión brutal, ¿verdad? En contra de los liderazgos territoriales del movimiento campesino. Específicamente el caso de Pedro Mena, que como todos sabemos las torturas que sufrió en el chipote, pues le ha dejado cuáculos de sangre. Eso fue lo que detectaron la última vez que lo chequearon los médicos. Ahora ya tenemos dos meses que lo hemos tratado de una manera ver si podría salir hacia Managua para poderse chequear con el médico. Lamentablemente no le han permitido la salida, lo han regresado en dos ocasiones. Pero también hay otros liderazgos, como el caso de la Segovia, Jaime Maradiaga, un líder que también ha sido amenazado de que si continúa haciendo reuniones, pues que se tenga las consecuencias, que sería encarcelado, condenado a 30 años. Así sucesivamente dentro del movimiento campesino y otros liderazgos, pues que ya sabemos que están, en mi caso, Managua por cárcel. El acoso policial cada día es más fuerte. Incluso mi persona, para poder salir donde estoy en estos momentos, tengo que decirles para dónde voy, si no, no me permiten la salida. ¿Cómo está enfrentando la oposición este recrudecimiento del asedio policial? ¿Hay condiciones de resistencia cívica? ¿Cada quien está por su lado? ¿O hay alguna posibilidad de unidad en la acción, al menos en torno a ese tema, para que la oposición pueda enfrentar el estado de sitio policial? Condiciones, pues obviamente no las hay, ¿verdad? Por la misma represión de que no nos permiten ni siquiera que podamos reunirnos, mucho menos que podamos movilizarlos libremente, ¿verdad? Pero creo que sí existe voluntad, ¿verdad? De ambos sectores con el interés de que podamos unirnos, ¿verdad? Como un solo bloque de oposición y poder exigir las condiciones en este país, como son la libertad de los presos políticos, el cese a la represión. Creo que solamente juntos vamos a tener las energías necesarias para que podamos de una vez por todas decirle a Ortega basta ya. ¿Cuál es la posición del movimiento campesino ante esta división que existe en dos bloques de la oposición? La coalición nacional a la que ustedes pertenecen, la alianza ciudadana. Este domingo la presidenta de CXL, Kitty Monterrey, dijo que han tenido acercamientos con el movimiento campesino. ¿Qué están discutiendo o qué están negociando? La verdad es que el movimiento campesino, su mandato de la base es luchar por conseguir la unidad. Si vos entrevistas a alguien de la coalición nacional, dice que quiere unidad. Y en realidad yo siento que sí se quiere la unidad dentro de la coalición. Pero si entrevistas al otro bloque también, lo mismo te dicen, quiere la unidad. Es por eso que el movimiento campesino, su mandato es romper esa muralla, ¿verdad? De alguna vez por todas, escuchar a ambos sectores. Aunque seamos parte de uno de los sectores, eso no nos impide que nosotros, y tenemos la moral también para hacerlo, que no podamos reunirnos con el otro sector o quien tengamos que reunirlo, que esté haciendo oposición contra este régimen. Porque aquí hay que ser honesto. Mira, Carlos, por la experiencia que se ha vivido en este país y en estos momentos, si no logramos unirnos, ¿qué nos podemos imaginar, verdad? Obviamente, tres diputados a cada uno de los partidos políticos y Ortega en el poder. Nosotros no estamos para recoger migajas de este régimen. Aquí estamos para responderle al pueblo, que es el pueblo, ¿verdad?, que tiene las fuerzas necesarias para que enrumbados en un solo vehículo, ¿verdad?, podamos poder poner la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional para que podamos derogar todas estas leyes que han venido violentando los derechos humanos. No existen condiciones en este momento, pero eso no implica que debemos de cerrarlo a que ya no hay que participar, ¿no? Aquí hay que exigir las condiciones. Como ciudadanos nicaragüenses tenemos la autoridad y la moral para exigir las condiciones. Pero aquí nosotros hemos rompido esa muralla como movimiento campesino, a pesar de que algunos colegas de la coalición nacional no lo sintieron como algo agradable por el hecho de que nosotros rompimos esa muralla. Quiero decir que el movimiento campesino, si estamos súper interesados, ¿verdad?, que podamos parar, y esta es nuestra aspiración, y una vez por todas la matanza de los campesinos. Porque de nada nos va a servir en 2022 decir, ve, cometimos el error, mejor nos hubiésemos unidos, mejor hubiésemos sido más humildes, ve, mejor hubiera sido Oculano en vez de Ortega. No, este es el momento de reflexionar. De nada nos va a servir en ese entonces. Por eso yo, una vez más, llamamos a todos a deponer intereses y ser más humildes para que podamos lograr esa unificación. Estás hablando de que el movimiento campesino está rompiendo la muralla, que están hablando con CxL. ¿Qué es lo que están hablando? Es decir, CxL dice, no hablamos con la coalición nacional, pero sí hablamos con el movimiento campesino, y sí hablamos con el PRD, y los invitamos a que se integren en la Alianza Ciudadana. ¿Están discutiendo una integración de componentes de la coalición nacional en la Alianza Ciudadana, o la integración de estos dos bloques en una tercera nueva fuerza? Quiero ser bien franco, ¿verdad?, sobre lo que hablamos con doña Kitty, porque no es una negociación en este momento de incorporarse, ¿verdad?, sino la intención es ver si existe alguna ventana o alguna endija, ¿verdad?, para que podamos incorporarnos, no como movimiento campesino, ¿verdad?, sino que todas las organizaciones que hemos estado haciendo oposición, y no es que vayamos a apoyar a la Alianza Ciudadana. Yo creo que aquí todos nos merecemos, y el pueblo nos ha dado nuestro lugar, y eso es lo que nosotros también exigimos, el lugar que nos ha dado el movimiento campesino y nuestra trayectoria de lucha. No estamos en estos momentos tratando de negociar cuotas, como muchos creen. La Alianza Ciudadana, la coalición nacional, lo que estamos luchando es por salir de esta dictadura. Por ende, si ese es el objetivo, pues no hace falta nada más que juntar voluntades para que podamos juntos lograr en un solo puño decirle presente a Nicaragua. En estos momentos, yo por eso el día de ayer estuve reunido con la coalición nacional y yo les expliqué todo lo que hemos hablado y cómo podemos encontrar una ventana. Hoy nos volvemos a reunir para abordar también este tema y nuestro mayor interés no es fracturar o fraccionar la coalición nacional. Nuestro mayor interés más bien es que podamos de alguna manera encontrar la forma en que en realidad podamos juntarnos en un solo bloque. Bernardo, vos sos uno de los suscriptores del acuerdo de unidad Nicaragua primero como precandidatos presidenciales, pero hasta este momento no te has inscrito como candidato en la coalición nacional. ¿Estás contemplando tomar esa decisión? ¿Hay un plazo para el 30 de marzo? ¿O has contemplado inscribirte en la Alianza Ciudadana? Yo lo he dicho claramente, yo firmé ese compromiso, como dije al inicio, fue un mandato del movimiento campesino empujar a la unidad, ¿verdad? Y no firmé como precandidato. Y yo lo dije desde el inicio cuando sostuvimos la reunión con los exiliados que actuales agradecemos mucho por ese gesto y esforzarnos de alguna manera para que podamos buscar un entendimiento entre los liderazgos. Pero hasta este momento el movimiento campesino sigue manteniendo por encima de su hombro la responsabilidad de buscar la forma en que podamos unir a los dos bloques. Y como tú decías al inicio, no tenemos ni siquiera condiciones en este momento para ir al proceso electoral. Eso no significa que no debemos de prepararnos. Tenemos que prepararnos como si íbamos a ir a las elecciones, pero aún ya sabemos que no existen las condiciones. Pero no queremos que nos agarren tan poco movidos. Aquí tenemos que estar preparados para cualquier escenario que tengamos que enfrentar. En estos momentos, nuestra aspiración, nuestro esfuerzo, nuestro mayor empeño es que podamos conseguir esa unificación y que en realidad podamos sentirnos como una sola familia demócrata, que nos pongamos en los pantalones de los secuestrados políticos que están sufriendo tortura en las cárceles. Ya puedes ver en estos momentos, Carlos, aquí sí o sí tenemos que responderle a las demandas de este pueblo por muchas razones. Tú sabes cuántos miles de hermanos de lucha han perdido su trabajo, han perdido su empresa, otros están sufriendo el exilio, otros los embates de los huracanes. Así que aquí estamos enrumbados, desgraciadamente, en un abismo, ¿verdad? Que solamente podemos ponerle el freno si en realidad deponemos ese ego, los intereses y nos ponemos al frente de esta nación. Si en realidad es que queremos ser servidores de la nación. Si no, yo creo que no podemos seguir mintiéndole al pueblo de Nicaragua, no podemos seguir con discursos ambiguos. Yo creo que este es el momento de decir que si queremos la unidad, hay que conseguirla, hay que sentarse, hay que ser más humildes para que la podamos lograr. Si se logra esa unidad entre estos dos bloques, ¿aceptarías, te inscribirías como candidato a una competencia interna de la unidad? ¿Tienes ese mandato del movimiento campesino? ¿Aceptaría otra posible nominación, por ejemplo, del Partido Liberal Constitucionalista? ¿O eso lo has descartado? Nosotros vamos a sostener una sesión del Consejo Nacional muy pronto, ¿verdad? con la intención de valorar, sobre tu pregunta, si el participar o no participar, ¿verdad? Porque creo que el mayor interés de nosotros no es ir a recoger migajas del régimen. Nuestro mayor interés, en realidad, es que tenemos que, una vez por todas, arrebatar el poder porque, desgraciadamente, no hay ni la mínima voluntad de este régimen, pero tampoco no existe ni la mínima solución que podamos hacer, ¿verdad? Para rescatar la economía de este país, para que podamos construir esa nueva Nicaragua, ese sueño que todos soñamos en este país, para que en realidad podamos construirlo. Quiero agradecer también muchísimo a los campesinos por esta oportunidad, a este pueblo que a diario también me llaman, de diferentes municipios, departamentos, también del exilio, ¿verdad? Diciendo, Medardo, anímate, nosotros queremos que vos nos represente, yo agradezco a cada uno de ellos, no los vamos a defraudar, estamos luchando para que podamos conseguir esas condiciones, ¿verdad? Y no ser un precandidato más en este momento, ¿verdad? Sino, en realidad, tener claro que sí vamos a poder lograr la unificación y responderle a este pueblo que está, o escuchando más bien sus demandas, que es conseguir la unificación. ¿Qué peso tiene el movimiento campesino y qué incidencia tiene para poder ser ese factor de puente, de unidad que estás describiendo? La presidenta de Cepole le dijo, hablamos con el movimiento campesino porque en su mayoría son liberales. El movimiento campesino nació de las luchas anticanal como un movimiento social. ¿Son un movimiento político o liberal o son un movimiento social? Sí, sabemos un movimiento social. Creo que ella se refiere por el hecho de que los campesinos, pues obviamente en el campo, como tú sabes, hemos sido de tendencia liberal, ¿verdad? Y como hemos dicho, claro, tampoco esta lucha no es para cambiar la ideología a nadie, sino que en realidad, de una vez por todas, nos pongamos en los pantalones de esos campesinos que son perseguidos a diario, que es lo que nos mueve a mantenernos bajo viento y marea para poder responderle a ellos. Estos hermanos de los territorios indígenas, los pueblos originarios, los jóvenes que en su momento también hicieron el estallido social porque ya no soportaron, ¿verdad? Cómo este régimen venía reprimiéndonos también. Por eso nos unimos a ese esfuerzo. Las mujeres que también vienen por años luchando por su lucha social. Es con la lucha que nosotros hemos identificado, Carlos. Y eso es lo que nosotros necesitamos de una vez por todas, traer un gobierno democrático que atienda las demandas de este pueblo, que escuche al pueblo, que en realidad sea el pueblo que decida por este país cómo lo queremos y cómo lo vamos a construir. Bernardo, pero este movimiento nace de esas luchas contra el canal en la franja canalera, desde Punta Gorda, Nueva Guinea, Ometepes, bueno, San Miguelito, Ometepes, Rivas. ¿Qué presencia tiene en el territorio nacional, en lugares del Pacífico, en León, Chinandega, en Granada, en Carazo, en el norte del país, o es un movimiento territorial de la franja canalera? El movimiento campesino se ha expandido por lo que significa. Como vos podés escuchar los asesinatos de nuestros campesinos al lado de Chinandega, al lado de la Segovia, al lado de la Raam. O sea, campesinos hay a nivel nacional y sus demandas han sido las mismas nuestras, porque de alguna manera hemos sido vulnerables a nuestros derechos, porque muchas veces, aunque hayan habido gobiernos liberales, sé que comparado con este gobierno han habido mucho más proyectos en los territorios, pero cuando Ortega llegó al poder, obviamente nos bloqueó total el presupuesto, ¿verdad?, que debería ser reinvertido para los proyectos de desarrollo en las comunidades. Es por eso que hoy por hoy el movimiento tiene presencia, ¿verdad?, a nivel nacional, aquí en Managua ya tenemos estructura en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios y así sucesivamente en cada uno de los departamentos del país. El movimiento ha crecido muchísimo por lo que significa, ¿verdad?, por su lucha digna, una lucha genuina, que nuestro mayor interés es poder rescatar la reivindicación de cada uno de los derechos de Nicaragua. Además de tu liderazgo nacional, ¿se identifican otros líderes, otros espacios de organización dentro del movimiento campesino? Víctor Díaz, Francisca Ramírez, expresidenta del movimiento que está exiliada en Costa Rica, el propio Freddy Navas. ¿Está unido el movimiento campesino o se mantiene esta división? Yo nunca he considerado una división. El hecho de que ellos hayan generado una opinión diferente, eso es normal. Creo que a veces en la familia hay sus problemas internos y eso no significa que el día de mañana vamos a distanciarlo, ¿verdad? Todo lo contrario. Creo que es muy importante y es saludable escuchar opiniones también que de alguna manera albersen. ¿Sabes por qué es saludable? Porque eso nos permite también, ¿verdad?, reparar si en algún momento has cometido fallo. Yo creo que quien no escucha, ¿verdad?, sus errores, pues está condenado a no repararlo. Y yo agradezco más bien, ¿verdad?, a las personas que de alguna manera dentro del movimiento campesino me han dicho, mirá, Medardo, creo que en tal cosa deberíamos de mejorar. Y esa humildad que caracteriza a muchos campesinos que nos permita para mantenernos hasta esta instancia. Si vos revisás en estos momentos la misma encuesta que reciente al movimiento campesino lo pone en un primer lugar. Por encima de cualquier otro movimiento en este país, por encima de los partidos políticos, y eso significa por un arduo trabajo que hemos venido haciendo, no solamente Medardo, el Consejo Nacional y muchos liderazgos importantes que de alguna manera están trabajando en los territorios para darle continuidad a nuestro trabajo de organización territorial, al cual les mando un saludo, un abrazo, ¿verdad?, porque también son guerreros y guerreras muy importantes que han luchado para mantener la resistencia en las calles y por ese amor a los campesinos y ese amor al pueblo que podamos reivindicar nuestros derechos que han sido vulnerables todo este tiempo. Bueno, volvamos a las pláticas con la Alianza Ciudadana y la coalición nacional. Por decir, hay un intento de unificación, hay un intento de acercamiento, pero lo único que está claro es que la Alianza Ciudadana abrió una convocatoria para la inscripción de candidatos presidenciales. Hay por lo menos tres que han opinado sobre esa inscripción. Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y por el otro lado hay cuatro candidatos ya inscritos en la competencia interna de la coalición nacional. Unos en torno a la casilla de CxL, otros en torno a la casilla del PRD. ¿Cómo se visualiza el final de esta división? ¿Se va a mantener la división o se pueden encontrar? Esto es que yo haría llamado más bien a cada uno de los precandidatos, que en vez de que unos se inscriban en un lado y otros se inscriban en otro lado, ¿por qué mejor de una sola vez por todas sentarnos y discutir las reglas del juego como precandidatos y de alguna manera como firmamos el documento Nicaragua primero y comprometernos que quien gane, que a quien sea, a quien el pueblo nomine, sea el compromiso de podernos unificar. Porque creo que ahí nos convertiríamos siempre en dos corrientes y eso es lo que nosotros queremos evitar. Más bien que podamos hacer la selección de candidatos en conjunto entre todos y al final podamos comprometernos con la fórmula que el pueblo decida. Y ese es el momento, ¿verdad?, de que pasaríamos a una segunda etapa. Y la segunda etapa para nosotros sería poder lograr decidir entre ambos, ¿verdad?, cómo podemos nosotros utilizar, y yo lo he dicho claro, que el liderazgo no solamente sea para una candidatura, que el liderazgo en realidad sea para que enrumbemos al pueblo, ¿verdad?, de una vez por todas, por un solo callejón, por un solo camino, que es llegar hacia la democracia. ¿Qué es primero, la casilla o el liderazgo? Para mí creo que el liderazgo es el que tiene mucha legitimidad y moral, ¿verdad?, para poder tomar una decisión. Pero espero de que todos también, como hemos firmado un compromiso, ¿verdad?, entre nosotros podamos honrar ese compromiso. Pero honrar ese compromiso no es irse a inscribir unos en un grupo y otros en otro grupo. Más bien creo que esto debería de ser, obviamente, transparente, ¿verdad?, pero que sea lo más alcanzablemente para que los liderazgos territoriales también sean tomados en cuenta. Mira, Carlos, no podemos nosotros fallar ni dejar a esos liderazgos de los territorios que han mantenido la resistencia sin que no sean tomados en cuenta para la toma de decisión, porque entonces sería una decisión de cúpula, ¿verdad?, y eso estamos cansados. Porque eso es lo que ha sucedido todo este tiempo. Por eso hemos estado decepcionados de la clase política, de la política tradicional, porque últimamente las malas decisiones que han tomado, nosotros hemos pagado las consecuencias y no queremos seguir siendo una vez más fuente para una desgracia después. Creo que aquí es el momento de, en realidad, ser fuente para la libertad, ser fuente para la democracia y para construir San Nicaragua con mejores oportunidades. Este fin de semana se cumplieron 19 semanas consecutivas de alza en los precios de la gasolina regular, super y el diésel, que han producido un incremento acumulado de hasta 10 córdobas por litro en alguno de estos productos. Veamos lo que nos dijo Juan Carlos López, director del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores sobre el impacto económico que ya está provocando el alza de los combustibles. Juan Carlos, después de 19 semanas de incremento consecutivo en los precios de los combustibles, se estima un incremento promedio casi como del 30%. ¿Cómo impacta esto en los consumidores? A nivel internacional, los precios, utilizando un poco la medida localmente, debería andar oscilando no una cifra mayor de un 22-23% en los costos finales de si utilizáramos el precio de referencia a nivel internacional, aún así alto en comparación por los cuatro tipos de impuestos que se pagan. pero localmente el sobreprecio interno aquí en las 19 semanas promedio ha oscilado un 35% del costo último del precio que se paga estrictamente por litro. Eso representa específicamente un aumento en los costos suntuales en el sector espime, sector empresarial y de hecho también al consumidor de manera específica. Claro, hay algunos planteamientos que se relacionan con el tema de la canasta básica que específicamente puede tener hasta el día de hoy un poco de respiro. Pero eso no quiere decir que dentro de dos semanas, si las olas alcistas continúan internacionalmente y localmente, realmente eso representa un aumento, por ejemplo, en productos pereceros que por el momento se ha venido manteniendo una disminución o un poco de estabilidad, no obstante con otros productos que sí realmente han aumentado. ¿Cómo evalúas el impacto que está teniendo en los distintos sectores del transporte? Por ejemplo, bueno, hay un sector que tiene alguna protección, pero los taxistas le trasladan al usuario el incremento del combustible. El transporte de carga, por ejemplo, ¿cómo está siendo afectado por estos incrementos? Sí, realmente el transporte de carga y el sector de taxi, la única opción que técnicamente ellos tienen para poder solventar, tiene dos vías. Una de ellas, la disminución operativa, estamos hablando de si el sector de taxi va a disminuir su capacidad operativa en algún segmento, sí, posiblemente tiene una relación directa con el consumidor. Están hablando que un proceso de renegociación y negociación, el que se va a montar una unidad de taxi o no, el que puede mantener también un poco más complicado es también el transporte de carga, que lo que traduce eso es que la mercadería que trae, los insumos o la importación de determinado segmento, en determinados países centroamericanos o aquí localmente, es trasladar ese costo final al que va a adquirir, que está comprando. Y claro, ese distribuidor mayorista, minorista, o quien va a subdistribuir, realmente va a aumentar los precios de este mismo producto al consumidor final. En ambos lados, el que traslada el precio, el que sufre el sobreprecio, realmente va a trasladar al consumidor final. Ahora, ¿el consumidor tiene alguna protección? ¿Está indefenso? ¿Tiene alguna manera de reaccionar ante este tipo de alzas en la cual él es el que paga los platos rotos al final de la cadena de precios? El consumidor no tiene ningún tipo de protección, ninguna garantía, ni técnica, ni jurídica. Viendo desde la perspectiva, primeramente, si el consumidor lo ve de una perspectiva unitaria, como el adquiriente del producto como tal, efectivamente, solamente tiene dos opciones. El primero, el que se le conoce popularmente, el regateo donde pueda. Primero, en un supermercado no puede regatear, pero tal vez en un mercado municipal sí pudiera hacerlo, pero esa es la primera y la más sencilla. Lo segundo es aplicar medidas realmente de ahorro o, como se le conoce, medidas suspensivas de compra de producto o de calidad o de marca, por así decirlo. Si el día anteriormente compraba 5 libras de arroz, por plantearlo en la capacidad de poder adquisitivo del IPC, ahora va posiblemente si compra 5 libras de arroz, la marca o la calidad del arroz va a ser menor, ya no va a ser 80 a 20. Posiblemente va a ser en un modelo de capacidad de detrimento, de igual forma va a ser con otros subproductos. Y si la relación indirectamente, el que tiene vehículo de manera privada, realmente va a tener que disminuir la capacidad de viaje, ya sea salida. Hay un producto sensible en muchísimos hogares que es el gas licuado y hay una tendencia clara de incremento en el precio del gas, más aún todavía cuando se tiene que ofrecer el servicio de transporte. ¿Se puede estimar cuál es el impacto que esto ha tenido? Sí, en materia de precio, ha tenido una relevancia casi del 38% sobre el precio del gas licuado de petróleo. Estamos hablando entre noviembre, octubre, hasta la fecha del día de hoy, que normalmente utilizas la medida previa del acceso al consumidor cotidiano del tanque de 25 libras. Eso lo que representa es que de 230 córdobas que se oscilaba entre septiembre, octubre, 140 córdobas promedio, ahora se está pagando un precio promedio de 400, un córdoba, 398 córdobas promedio. Eso, si le sumas la calificación de transporte, que es obviamente discrecional, que te va a dejar en caso del tema que se le conoce como delivery, pues, promedio. Entonces, todo eso incremento y de igual manera si la premonición también y técnica o lógicamente va a suceder con el tema de las tarifas eléctricas. Si el aumento de los combustibles va a tener esta misma tendencia, el tema relacionado a la compra de combustible para generación de energía eléctrica a base de energía térmica, específicamente va a tener un aumento en las tarifas eléctricas, posiblemente iniciándolo, y para mí mayo promedio que realmente tiene que ver con los cambios en temas de matrices eléctricas a nivel internacional y localmente. Vos decías hace un momento que esto todavía no se ha producido en un impacto directo en los productos perecederos que a veces suben, a veces bajan, pero la gente se está quejando todo el tiempo de que todo va para arriba, incluso el registro del costo de la canasta básica, bueno, ya superó los 15.000 Córdoba. ¿Tiene alguna relación esto con esta cadena de incrementos como resultado de la alza de los combustibles? Sí, es un indicador, es un elemento válido, estrictamente. Sin embargo, recordemos que aparte de la realidad, tiene que ver también los ciclos productivos y cotidianos, ahorita, de manera, o sea, estamos hablando de la sobrecosecha, es posiblemente que esté habiendo la oportunidad de que los precios disminuyan. Claramente está que cuando el precio ahogue más al transportista o al distribuidor en los supermercados, en los mercados capitalinos, donde sea, realmente va a aumentar los precios, por ejemplo, el tomate, los perecederos, etcétera. Por ejemplo, esta es la bonanza momentánea. Eso no quiere decir de que hayan productos que también para esta fecha sufran una calificación de aumento de precio, por ejemplo, el queso, algunos tipos de lácteos, entre otros, que también el comerciante y el que está comprando en algún momento sabe de que se te traslada el precio de los combustibles o el precio de transporte, peaje de transporte, como se le conoce en sus costos operativos. Entonces, va a trasladarlo al consumidor final. Y de hecho, eso va a tener un impacto en promedio de tres semanas. O sea, el tema de los perecederos va a tener un aumento de valor en el precio. Y hay otros productos también que no necesariamente son perecederos que no necesariamente se están como muy sustanciados, bien complementados en el tema de la canasta básica, pero, por ejemplo, el tema del costo de granos básicos realmente ha venido suscitando un aumento. No ha habido una estabilidad de precio. El aceite y otros productos le ha tirado un poco la guillotina al consumidor final. ¿Cuál es la proyección de este fenómeno en los próximos meses? Después de 19 semanas vamos a tener otras 20 semanas más de alza. Hay sectores como los transportistas de carga que están demandando una negociación con el gobierno. Se han pronunciado también algunos gremios empresariales. ¿Qué salida le ve a esta tendencia? Bueno, la primera salida está relacionada al contexto internacional. La dicotomía aquí está en que años anteriores los precios de los combustibles han estado hasta en 100 dólares del barril y realmente no habíamos llegado a este incremento de precios localmente. Pero también hay otro factor que en un momento determinado los precios de los combustibles estuvo hasta 40 dólares del barril, 50 dólares del barril y en Nicaragua el precio sobrepasaba los 20, 22 portos. Entonces hay una dicotomía con respecto a la fijación internacional de los precios de los combustibles en comparación con lo que se interpreta localmente. Nosotros pensamos o creo de que estrictamente existe una manipulación con respecto a los precios a manera local. O sea, existe el aumento de precios a nivel internacional pero internamente siempre existe un mercado no transparente con temas de los combustibles. ¿Quién tiene la voz cantante en eso que describís como una manipulación? Es decir, ¿quién está detrás de eso? Directamente existe una correlación entre la no fiscalización del gobierno de una forma directa porque el Estado como tal aunque el INE no tenga la capacidad institucional para la revisión existe una política pública de protección en economía, ¿no? Se entiende porque está el Estado en garantía y por otro lado el Estado deberá de fiscalizar cuando existe esta manipulación o no transparencia de los precios. Pero por otro lado existe una cartelización razonada con respecto a las empresas que compran y co-distribuyen aquí el tema de los combustibles porque aquí localmente si hablamos del tema de los impuestos que es el único país que tiene cuatro impuestos con respecto a los combustibles solamente son cuatro tipos de impuestos pero eso representa apenas el 6% del precio final al consumidor según establece la ley de hidrocarburos y las leyes tributarias. Por otro lado te encuentras que las fijaciones de precios creando un oligopolio hace de que aquí no hay una competencia sana para la distribución de los combustibles o sea todas las empresas gaseras tienen los mismos precios para todos los consumidores y claro siempre le planteo de que eso es fácil y la investigación y el análisis cuando entra a los precios finales que reportan la gasolinera al ente regulador INE que es el trabajo que realizan ellos y te vas a dar cuenta que todos tienen los mismos precios en Managua y en los departamentos y todos los aumentos pregunados los días jueves que se aplican los días domingos según la ley de hidrocarburos específicamente todos tienen los mismos precios aquí hay una combinación entre la inoperancia del Estado pensando que lo más complicado podría ser que el Estado con algún tipo de empresa para estatal o semiprivada estatal realmente se haya adecuado también con los precios fijados con otros gremios que aparentemente son de capital meramente privado pues entonces lo complicado aquí en Nicaragua es que los negocios entre políticos los negocios privados realmente se entremezclan y eso hace que el consumidor final es el que termina pagando realmente este tipo de mercados manipulados continuamos con un reportaje de Calúa Salazar y Ángel Castillo de nuestro medio aliado Radio La Costeñísima en Bluefields sobre una buena noticia la carretera Nueva Guinea a Bluefields y el impacto que está teniendo en el transporte el comercio y las comunidades aledañas La carretera que une Bluefields Nueva Guinea ha representado grandes beneficios en el tema de transporte a pobladores de Bluefields que desean trasladarse en menor tiempo hacia la capital también ha beneficiado a los comerciantes en la recepción de mercadería en menor tiempo sin embargo no a todos los puntos claves de conexión las favoreció del todo en el 2019 fue inaugurada la carretera que une Bluefields con Naciones Unidas 72.8 kilómetros fueron construidos que conectarían directamente el municipio de Nueva Guinea con Bluefields con una inversión de 115 millones de dólares a continuación les presentamos la relación del costo-beneficio de esta carretera que conectaría el Pacífico con el Caribe partiendo de Bluefields según comerciantes el beneficio no ha sido importante debido a que los productos no han disminuido su precio Giselle Velázquez propietaria de una de las tiendas con mayor abastecimiento de productos refiere que los proveedores han sumado el costo de la distancia entre Bluefields y Nueva Guinea al precio del transporte ahora lo que a nosotros nos cobran por trasladar toda la mercadería es en camión pero que pasa y los costos se elevaron porque los dueños de estos vehículos nos dicen que ellos sacan el costo de relación del kilometraje antes pues ellos llegaban hasta Rama y eso era su costo-beneficio pero ahora ya no es hasta Rama sino que hay una una curva verdad donde ellos tienen que trasladarse hacia Bluefield entonces ese resto de kilómetros que queda ellos lo han lo han evaluado entonces como que el costo-beneficio no es así como hablar de una cantidad que se ha venido bajando el producto todo lo contrario prácticamente han mantenido el precio que se tenía antes de la carretera para los productores de leche y sus derivados de las comunidades de San Francisco Limones Nuevo León Esperanza entre otros la carretera les ha ayudado a comercializar sus productos ya que el acceso se ha mejorado a través de la misma mire yo aquí estoy a 400 metros y aquí nomás entrego no tengo costo de ninguno de ninguna clase así así es puro lodo el queso ahí se vendía pero le pagaban como ellos querían pagarle entonces pues lógico que sirve porque lo que no estoy de acuerdo es con el transporte que uno tiene es rural porque es muy caro de aquí a Blufill vale 70 cordos es demasiado caro y de aquí de San Pancho a Nueva Guiné vale 110 entonces y ahí está hablando del Rama a Huigal vale 90 cordos y te sale la distancia que hay entonces allí sí a uno lo afecta ¿de dónde ustedes ocupan o consiguen la materia prima? ¿dónde la compran? ahí viene de Managua una parte del Rama ¿y han bajado los precios esos productos? ¿han subido con la carretera? ¿cómo ha sido? los precios han estado más bien más caros todas las cosas que uno compra por ejemplo burula barriles en el municipio de Nueva Guiné el beneficio ha sido considerable ya que esa es la ruta directa de transporte terrestre con el municipio más cercano que es Blufills donde la población recurre a realizar compras y así lo aseguran comerciantes ¿la carretera ha tenido bastante transporte en lo que es el turismo el comercio ¿cómo te has visto eso? claro que sí he visto porque hay gente de la capital que han venido aquí digamos aquí al negocio y me dicen mire dónde queda ubicada la carretera de Blufills queremos ir a ver cómo es el turismo ahí en Blufills entonces uno le da la dirección y ahí van hasta allá Leonardo Ruiz intendente del mercado municipal de Nueva Guinea asegura que la influencia del comercio ha sido importante en compras de comerciantes y población en general de Blufills dinamizando así la economía de Nueva Guinea desde Blufills vienen a comprar productos como perecederos ropa y calzado igualmente ya no tienen que hacer el viaje hasta Managua y muchos lo hacen desde acá para trasladarlo a Blufills la economía de ellos bueno el gasto de los comerciantes de Blufills disminuye y queda dentro de un sistema local prácticamente el dinero entonces es de gran influencia aquí una piña te cuesta 30 cordas creo que en Blufills valía como 50 ahora la pueden hallar en 35 40 cordas tal vez cuando mucho entonces eso ayuda al bolsillo de los consumidores también el sector empresarial se ha visto beneficiado con la disminución de sus costos tiempo de entrega y expansión de mercado y así lo expresa Elmer Enrique Ventura de la empresa exportadora de queso Vargas en Nueva Guinea tenemos la oportunidad de recoger nuestra leche más temprano hablando de los beneficios el mismo transportista cuida mejor su equipo tiene la oportunidad de poder realizar este viaje de manera más rápido también se ha abierto la oportunidad que podamos llevar la materia prima ya después manufacturada ya procesada de regreso otra vez a Blufill a poder venderlo al mercado local nosotros tenemos la oportunidad de poder recoger leche y tratar con productores de toda la región en contraste con el municipio del Rama que antes era la ruta clave de traslado hacia la costa vía terrestre y acuática que ha sufrido drásticos cambios y así lo aseguran diferentes comerciantes que muchos comedores y negocios tuvieron que cerrar y que el dinamismo económico ha caído desde que no hay tráfico directo de salidas de pangas del Rama para Blufills se ha bajado rotundamente lo que es el sistema de comedor porque había mucha gente que se trasladaban un Rama Blufill Blufill Rama viceversa porque como la carretera de Blufill entonces ya la gente ya se va directo y la verdad que afecta a los comerciantes prácticamente los comedores aquí había en el muelle de las pangas había más de 30 chamberos que todos ganaban y todos se tuvieron que ir lo más que he visto son como unos cuatro señores que son de vieja edad de estar en el muelle desde que se aperturó la carretera Blufill en el rama el Rama dejó de ser el punto de enlace entre Blufill y sus comunidades aledañas por lo que los comerciantes hacen envío directo hacia Blufill a través de la carretera en cambio propietarios de planas y barcos de carga sufrieron una disminución drástica en la ruta de este servicio para Ismael Díaz León gerente de la empresa portuaria del Rama el embarque y desembarque de la mercadería incrementaba los costos de los comerciantes esto hacía que los precios de los productos finalmente al consumidor llegaran más altos el manejo de la carga ya no pasa por varios procesos que ocurría antes este la carga la embarcaban en los camiones en Managua verdad este venía al Rama en el Rama se manipulaba o se manejaba para poderla embarcar a los barcos llegaba al muelle de Blufill otra vez a mover la carga para montarla en los camiones para transportarla a los diferentes centros comerciales y ahora que hacen los comerciantes o la gente incluso que tiene sus negocios en Blufill monta su carga en Managua y pasa directo a Blufill se están beneficiando eso efectivamente reduce los costos aún así asegura que el dinamismo económico del Rama no ha sido afectado ya que hay otras fuentes económicas que subsidian este municipio más bien el comercio en el Rama ha crecido indistintamente de la construcción de la carretera Nueva Guinea a Blufill el crecimiento y el dinamismo económico en el Rama ha crecido porque efectivamente han venido otros rubros como la producción de palma africana el matadero agroindustrial empresas de cacao de café de bambú agregado a eso es importante destacar también dos proyectos de impacto en el desarrollo del municipio de la región y del país que es la construcción de la carretera El Rama Laguna de Perlas Cucarajil y la construcción de la carretera El Rama Huapí El Tortubero Aun cuando la carretera mejora la circulación terrestre de la población del comercio del sistema de salud lo cierto es que la población no percibe un beneficio tangible en los precios Comerciantes refieren la inestabilidad de estos debido a diferentes factores como el precio del combustible y proveedores que incrementan costos de transporte Y ahora vamos hasta San Rafael del Norte en Ginoteca donde Luis Eduardo Martínez de nuestro medio aliado Mosaico TV nos cuenta la historia de Fray Odorico de Andrea el fraile franciscano sobre el que la Iglesia Católica está promoviendo un proceso de beatificación Marzo es el mes del Padre Odorico en San Rafael del Norte municipio donde en este mes conmemoran las fechas del natalicio y la muerte del religioso de origen italiano a quien recuerdan por sus múltiples obras sociales y principalmente porque lo consideran un sacerdote extraordinario y santo La Iglesia en tanto tiene abierto un proceso de beatificación del siervo de Dios causa que está en la recta final de la llamada fase diosesana Fray Damián Muratori es el vice postulador de la causa de beatificación del Padre Odorico El tribunal también está en la etapa final deberá escuchar todavía los miembros de la comisión histórica y el juez delegado que actualmente es el Padre Tijerino de Matagalpa deberá junto con el obispo fijar la fecha de la sesión conclusiva del proceso diosesano La comisión histórica ya concluyó sus averiguaciones y está revisando el informe final que presentará ante el tribunal diosesano para aprobar con documentos desde el acta de nacimiento hasta el acta de defunción la fama de santidad del Padre Odorico Lo que encontramos y los documentos sobre todo en las cartas manuscritas del Padre Odorico y en los testimonios extrajudiciales encontramos la mayor fuente de información sobre el perfil humano espiritual del Padre Odorico Lastimosamente la carta cubre en un periodo que va de 1953 a 1970 porque después el Padre no suele escribir cartas casa nadie sino la carta oficial con las instituciones comerciales El proceso de beatificación necesario para la eventual canonización avanza con lentitud Sin embargo eso no impide que los pobladores de San Rafael del Norte consideren santo al Padre Odorico incluso atribuyéndole innumerables milagros que según dicen faltaría tiempo para contarlos Si me pongo a contarle al Padre Odorico mire no terminamos en todo el resto del tarde y de la noche Mucha gente aquí lo han querido como un santo mejor dicho que hace milagros como dicen que los santos no pueden hacer milagros pero la gente dice que le han hecho milagros aún después de muertos Considerarlo santo pues yo opino que sí ha hecho varios milagros Dios actúa mediante esas personas la intersección de ellos es importante pues ante Dios para que Él cumpla algún milagro alguna sanación Que Él Dios subida por Nicaragua por la paz de Nicaragua más que todo eso Y cosas buenas miren milagros también que Él ha hecho y a mucha gente viene de otras partes de Managua de todas partes vienen a hacer los milagros aquí el Padre Odorico Como miraba solo Dios le daba la visión porque es un profeta en vida y ahora un gran santo que está para quedarse por siempre en nosotros El tercer milagro fue en el Tepeyac y vinieron aquí a la parroquia a llevarse al Padre Odorico Él subió a ver qué pasa aquí Si Padre le dice Pedro Lecimaco Vilche Monseñor que en paz descanse que se me quedó la llave dice en el carro y tengo que estar urgente en Matagalpa No se preocupe por eso ya se va a ir tres golpes le pegó al carro abrió se puede ir Cuando el tiempo de la guerra nos hizo muchos milagros Él ¿Como cuáles? Los milagros mire de que pusieran la paz los guerrilleros Él se afrentó a ellos y puso la paz como San Franciscano No olvidemos que en plena guerra fue el único que se atrevió a convocar a los dos ejércitos belligerantes en la comunidad de La Naranja e invitarlo a darse la mano y un abrazo de paz en plena guerra que el padre haya tenido esa autoridad moral de convocarlo en una misa y los dos bandos estaban frente a frente armados hasta los dientes y proponerle que se abrazaran que se trataran como hermano no como enemigo bueno para mí eso es un milagro sin embargo la iglesia no considera eso como un milagro durante el proceso Diosesano la comisión médica examinó un caso en particular el de Moisés el niño de Matagalpa que incluso ha sido representado en una de las pinturas en el interior del Tepeyac pero aquí hice una pintura de un niño de Matagalpa que al niño no le garantizaban vida y los padres de ellos dicen que encomendaron al niño al padre Dorico y el niño está vivo bueno para nosotros es un milagro pero depende de la comisión de la congregación de los santos si encontrará los elementos suficientes para considerarlo un milagro un hecho seguramente extraordinario ahora los criterios que puede tener Roma debido a la gran experiencia que tiene la comisión médica podrá decir que se trata de un fenómeno natural o que no está suficientemente declarado probado la extraordinariedad del hecho para la comisión médica de Nicaragua compuesta de nueve especialistas en distinta materia se trata de un hecho extraordinario nosotros no podemos decir que es un milagro pero que es un hecho extraordinario ellos mismos en una sesión declaran que desde el punto de la ciencia no se puede probar lo que sucedió en el niño Moisés desde su etapa prenatal al momento actual que es un niño de 11 años el mejor de la clase el que en la etapa prenatal había sido pronosticado como un niño vegetal hidrocefálico y que solamente le daban cinco días de vida por eso le propusieron a la mamá que lo abortara la mamá una mujer de gran fe se opuso rotundamente a esta propuesta que hacían los médicos y tuvo su gran recompensa del señor que hoy es un niño es un niño maravilloso el primero de la clase el vice postulador de la causa de beatificación aclara que el solo testimonio de esos eventos extraordinarios resulta insuficiente para que sean calificados oficialmente como milagros es decir milagros hay miles pero Roma no acepta los milagros morales es decir que uno era ateo se convierte eso no es comprobable entonces tenemos que ser trabajar siempre en el ámbito físico psíquico no en el ámbito moral entonces se complica la cosa porque la gente da mucho testimonio de milagro pero no tiene documento y Roma no trabaja con testimonios trabaja con documentos es decir usted me puede contar que estaba muerto y resucitó pero si no me presenta los documentos donde los médicos dicen que estaba muerto después resucitó su testimonio puede ser interesante pero no es válido a nivel procesal es decir se trabaja solo con documentos y en Nicaragua cuesta encontrar hechos con documentos continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente antier en Estados Unidos hubo otra de esas masacres terribles un tipo entró a un supermercado en Boulder Colorado y mató a 10 personas hace menos de una semana ocurrió una masacre similar en Atlanta esa vez el asesino mató a 8 personas mientras los políticos que se niegan a crear una nueva regulación para el uso de armas mandan otra vez sus pensamientos y oraciones a la gente que lo que demanda son acciones concretas esta estrategia de los pensamientos y oraciones de los políticos cada vez que pasa una masacre ya tiene harta a la población que ven en ello indolencia cuando no una responsabilidad directa de parte de los políticos en estas masacres les cuento todo esto porque algo similar nos está pasando en Nicaragua con la dictadura y la comunidad internacional el mundo organizado en instituciones como la OEA la ONU o la Unión Europea está bastante claro de que lo que hubo en Nicaragua fue una masacre descarada de un gobierno armado contra un pueblo desarmado y que esa represión lejos de cesar más bien ha recrudecido de la mano de nuevas leyes tiránicas confiscaciones y un estado policial instaurado en todo el país el mundo lo sabe y lo condena nos envía sus pensamientos y oraciones en comunicados pero para detener a los carniceros del Carmen no basta con eso se necesitan acciones concretas de presión sobre la mafia que oprime a Nicaragua para liberar a un pueblo vapuleado toda su historia desde afuera y desde adentro gracias al mundo por su atención pero es hora de pasar también a la acción viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche un programa patrocinado por Café Selecto Reserva gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches menos gracias no hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.